Y voy a tomar, a tomar, y a tomar Voy a contarte una historia de esa sin victoria en cosas del amor Pero que suenen las copas y que no sean pocas pa' ahogar el dolor Voy a olvidarme del nombre de ese poco hombre, hubo con mi amor Me salió con el cuentico, amor no es tu culpa, no eres tú, soy yo Pero no voy a llorar, y me voy a valorar Es mejor sola que andar con un cerdo pa' tan mal amante holgazar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverme a enamorar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverlo a buscar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverme a enamorar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverlo a buscar Buscar, buscar Con el alma, Claudia Gister Y como duele corazón Su vida es una mentira, y a mi lo que me da ira Es que se cree un galán, y es un pobre charlatán De su complejo me río, y aguantárselo es un lío Pobre cola que resulte, ese hombre es puro embuste Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverme a enamorar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverlo a buscar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverme a enamorar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverlo a buscar Buscar, buscar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverme a enamorar Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverlo a buscar Buscar, buscar Y voy a tomar La decisión Y voy a tomar, a tomar, y a tomar La decisión de no volverme a enamorar La decisión de no volverme a enamorar Buscar, buscar La decisión de no volverme a enamorar